Una solución salubónica que se me ocurrió hoy es que ok, lo que ya se robaron, pues ya se lo robaron, por lo menos caigan en razón señores del partido nacional, sentémonos, ok, no les vamos a juzgar a los ladrones que tuvieron en el pasado, ni todo lo que se robaron. Ni al actual mandatario, es que ya no se puede hacer nada porque no aparece el dinero, el dinero que se robaron, se robaron, nadie sabe dónde está, ok, ya, punto y aparte, vamos de aquí en adelante con nueva gente, los que ya robaron, ya robaron, váyanse de Honduras o si quieren quédense y que se firme un documento con la ONU para garantizar que no se le va a hacer nada. ¿Esa es una propuesta que le haría usted al actual mandatario? Esa es una propuesta que le hago yo.